Con gente muy cercana, gente que está en cualquier momento para ayudarte. De hecho, puedo decir que David también me ayudó desde el minuto cero. Nosotros estamos muy contentos. Es que lleva un pan rallado que hace diferente a todos los cachopos que hay ahora mismo en el mercado. Carmen. Yo Alberto. Somos de aquí, de Colmenar. De Colmenar Viejo. Yo prácticamente casi toda la vida. Yo pues desde que estoy con ella, que aquí me ha traído a hacer hamburguesas, a cachopos. Tuvimos abierto prácticamente el local durante toda la pandemia. Trabajamos mucho. Al principio teníamos miedo porque no sabíamos si íbamos a sacar los productos que teníamos adelante. Como se ha cambiado un poco la forma de vivir y demás, con el tema de que la gente no sale tanto a los restaurantes, pues hay que adaptarse un poco. Y yo creo que el delivery es una manera muy buena de dar a conocer los productos y que la gente consuma de todos los locales. Fue una sorpresa muy grande. Conocimos el producto a través de Ismael. Es nuestra plataforma de reparto en Colmenar, que es yatego.es. Yo me quedé impresionada, la verdad, cuando me lo ofreció. Y bueno, al principio teníamos un poco de miedo porque con la situación que teníamos, y sí, evidentemente estábamos trabajando, pero nos daba miedo. Estábamos pensando en innovar. La verdad es que fue una oportunidad, ¿no? Porque a simple vista nada más que ver el producto como era y demás, y la buena calidad. Y la gente que yo creo que también aprecia eso, lo bueno, cómo está hecho y cómo lo bueno que está, pues creo que fue una oportunidad y la verdad es que muy bien. Fue un salto increíble porque la gente lo ha aceptado muy bien, le gusta mucho el producto, no es un producto cualquiera, es un producto de calidad, tiene muy buenos ingredientes. Y una cosa muy importante, que muchas veces la gente no se fija en ello, es que lleva un pan rallado que hace diferente a todos los cachopos que hay ahora mismo en el mercado. Pues nos pusimos en contacto con este caso con David, que se lleva el tema del cachopo King, nos dijo cómo funcionaba, la variedad de que había, nos dio una muestra, lo probamos, nos gustó mucho, y entonces por ahora empezamos a funcionar. Pues la relación que nosotros hemos tenido con la familia Cacho Poquín ha sido un éxito para nosotros, son gente muy cercana, gente que está en cualquier momento para ayudarte, de hecho puedo decir que David a mí me ayudó desde el minuto cero, nosotros estábamos muy contentos. Al principio, como era una cosa nueva, una gente que estaba, un producto nuevo que estaba innovando en Colmenar, tuvimos una demanda bastante alta. La gente según ha ido consumiendo el producto, ha visto que es un producto de calidad, no es un producto que es muy caro, se mezcla muchas veces en nuestra carta, nos suelen pedir varias cosas y entre ellas siempre encontramos que nos han pedido lo que es el tema del cachopo. Todo lo que se mueve ahora es todo a través de las redes sociales, cuanta más publicidad haya en redes sociales de los locales o cualquier establecimiento, nos viene bien porque es lo que está ahora mismo en el mercado. Nos caracterizamos en Colmenar Viejo por toda la carta que tenemos de productos tamaño XXL, desde una hamburguesa hasta un cachopo que únicamente lo tenemos nosotros. Aquí con las hamburguesas y con todos los otros productos que tenemos que son grandes, pues creo que ha venido muy bien meter el cachopo ese de medio kilo, porque más de estar bueno, igual que los otros, es más grande. Me gustan todos, la verdad, porque están todos muy buenos, me gustan mucho por el tipo de queso ese que lleva, que es un queso que se ve que es queso de verdad, o sea, que había un cliente aquí que vino, que es el chico, pues tiene restaurante, y vino y nos pidió un clas de medio kilo. Y bueno, y el chaval decía, dice macho, dice esto, no lo hay por la zona, porque estamos acostumbrados a comernos los cachopos interminables, que son así de grandes, pero te cansa del sabor. Y sin embargo este tiene una cosa que te gusta, que te deja bien y que te está saboreando el cachopo hasta el final. Es un producto que está muy bueno, tiene mucha calidad, no tiene un gran coste. Hay muchos sitios que hay que pagar una franquicia por tener un producto exclusivo, y en este caso no, todo es por medio de publicidad. Entonces yo sí que lo recomendaría, no es un riesgo grande que hay que correr, y es un producto que lo puedes insertar en tu carta, y que siempre vas a tener opción de que puedes vender con todos los demás que tienes. ¡Gracias!